Música Bueno señores, aquí estamos con un grupo de estudiantes, profesores y robot Camila presenta El profe, levante la mano como le dicen a uno en el aula Dionis Alberto Mercedes Severino tiene una licenciatura en matemática y física, evanistería y es pintora además Muy bien, Pamela de la Cruz está allí que tiene el robot agarrado, 17 años tienes, todos tienen 17 años los alumnos Néstor Donáez Román, aquí, y Brady Alexander Almanzara Ponte que tiene 19 años Todos ellos son estudiantes del colegio evangélico Shalom, bienvenido Y han creado este robot y esta información salió en los medios de comunicación Y nos gustaría saber, ya hemos visto proyectos similares en República Dominicana Se está avanzando mucho en nuestro país con la educación secundaria y la robótica y todo esto Que no sé, inteligencia artificial, no sé, que usted nos explique profesor En qué consistió este proyecto y luego ellos que nos digan cómo realizaron este simpático robot Que ya lo escucharemos hablar Bueno, realmente esto inicia de una forma, a nivel de tarea, una tarea simple, la cual los jóvenes Tarea simple, ¿cuál era? Tarea simple, una tarea normal asignada a los estudiantes ¿Hacer un robot? Una tarea normal, investigación, pero ellos incrementaron Lo llevaron al siguiente nivel Lo llevaron al siguiente nivel, diría así Yo quisiera saber, ¿es un bachillerato técnico que están haciendo o no? Es un bachillerato normal Un bachillerato normal Vamos a ver si escuchamos a Pamela Pamela, Pamela y Néstor y Brady son los tres estudiantes que realizaron este robot No Ah Nosotros venimos desrepresentando al grupo en sí Porque los encargados en hacer ese proyecto fuimos 23 estudiantes A todo el curso Sí El curso completo, ¿por qué decidieron hacer esto? En sí, eso fue, o sea, como ya dijo el maestro Una tarea simple que vino como motivación para aprender más de esa materia Ok, cuéntanos Néstor, ¿verdad? Néstor, tú eres el que tiene las voces Yo quisiera conocer un poquito al robot ¿Cuánto tiempo les tomó, antes de conocerlo, cuánto tiempo les tomó realizarlo? ¿Qué materiales utilizaron? ¿De dónde sacaron la información? Bueno, el robot en sí nos tomó más de un mes, si no me recuerdo Porque en lo que trabajábamos en él, tomábamos horas de clases Allá en la misma escuela Y también algunas que otras horas fuera de la escuela Extracurriculares Este proyecto nace ya que se nos presentó lo que era un, por así decirlo Un currículum escolar en el cual había varios proyectos, ¿verdad? Y la ambición, ya que este proyecto representaba un gran reto Nosotros el curso, una decisión Tuvimos Mantente el micrófono Tuvimos que nos gustó la idea, nos gustó Y decidimos coger el robot Ellos están un poco nerviosos como es normal No están acostumbrados a los medios de comunicación Y como esta noticia salió en los periódicos Pues uno se interesó porque le gusta ver Cómo los jóvenes estudiantes dominicanos tienen aspiraciones Y yo quisiera que tú, Brady, me explicaras Cómo realizaron este robot Bueno, Brady, sí Ah, bueno, Donáis, perdón Néstor Donáis Pero tú, habla Ok Habla tú En sí, el robot es un producto del proyecto escolar que teníamos Sí, pero ¿cómo lo realizaron? Lo realizamos, bueno Había cientos indicadores La cual nosotros como grupo Elegimos uno en específico Que un estudiante llamado Keuri Fue que decidió Y así como tomamos esa idea Y todo el mundo vino Primero con eso Pamela con el dibujo Porque ella sabe dibujar muy bien Entonces hizo el diseño del robot Y así paso por paso Principalmente dividimos el curso Como éramos 23 en cuatro grupos Uno se encargaba del delineado o diseño Que era la cabecilla de Pamela Otro se encargaba del ensamble Que era de conectar las partes Otro de ingeniero Y otro de pintura Todavía no hemos pintado todavía Porque es un prototipo Y todavía estamos avanzando Y hay un plano Había un plano Sí Para construirlo Y ese plano de dónde lo sacaron Del dibujo que hizo Pamela Sí, pero Pero Néstor, exacto Tú me pones en YouTube Y me buscas un video de cómo hacer un robot Y yo no voy a saber hacer un robot O sea, la de La técnica El know-how Exacto O sea, el conocimiento para saber Qué parte El instructivo Encamblar Todo eso ¿De dónde lo sacaron? Mayormente Fue de lo aprendido En la materia de ciencias naturales Que nosotros aplicamos Esos conocimientos Que habíamos adquirido Oye, y una Cuando ustedes tuvieron la idea De llevar la simple tarea Como ustedes le llaman A la realidad ¿Qué tipo de apoyo Tuvieron por parte de la escuela Por parte de sus maestros Para poder hacer esto realidad Y que no se quedara En una simple tarea? O sea, ¿qué apoyo tuvieron Y qué otras cosas Ustedes tuvieron que conseguir? Porque esto no es algo Que crece en un campo O sea, se tienen que comprar piezas Se tienen que comprar la tecnología Conseguir el instructivo ¿Qué tipo de apoyo recibieron? Profe, si usted quiere hablar Bueno Por parte de la directiva Hemos recibido un apoyo Inmenso Que al iniciar Se le habló del proyecto Y de una vez lo acogieron Pero usted no esperaba Que le salieran con ese No, no, yo le voy a ser sincero El profe está emocionado también Yo me voy a agarrar la cabeza Porque esto Por así decirlo A mi entender Se salió Del plano Fue más allá Sí, fue más allá De lo que yo estaba pensando Las expectativas ¿Qué hace el robot? Espérate Antes de que pasemos eso Hay que decir una cosa Profesor Usted ve cuánto hay Cuánto potencial Tienen nuestros estudiantes Sí, mucho Que los estudiantes A veces son subestimados Y que creen que Con lo que le damos Ellos se conforman Y no es así Y eso es lo que ellos han demostrado ¿Tiene nombre este chico? Sí, su nombre es DionisRTX90 ¿Por qué? DionisRTX ¿Por qué? ¿Por qué se llama DionisRTX? ¿Por qué se llama DionisRTX? El nombre nace Inspiración A lo que es nuestro maestro Y ya Las letras Que son RTX Vienen por medio A un sistema Que todavía Falta para instalarle Que es el D-RAMAL La generación de R-RAMAL De R-RAMAL Que es de una Honda L-90 Tradúceme eso al español Por favor Tradúcelo La R-RAMAL Es un conjunto Como de cables O alambres La cual nos facilita La conexión Es así para El encendido de la luz En la boca Y todo ese movimiento De la rueda ¿Qué es lo que hace el robot? Bueno El robot Es si Él habla Y también tiene Movimiento en las manos Y en los dedos Por un sistema hidráulico Que vemos ahí Habla por información Que ustedes le meten Dentro No tiene una computadora No todavía Porque eso es un prototipo Y estamos como avanzando Es un prototipo Un software Ajá Yo no sé de eso Todavía está avanzando Porque realmente El fin de esto Es presentarlo En una olimpiada Que hay en la capital Y bueno Esto realmente Se nos salió Un poquito Como de la mano Como que Se ya robó Y fue así Como un boom Entonces como que Y pasó todo eso Entonces todavía estamos Trabajando En el Mejorándolo Todos los años Se hacen estas olimpiadas Y hay escuelas Que trabajan en conjunto Para hacer Presentarlo Fuera del país Nosotros hemos presentado En ocasiones anteriores A otros robots Vamos a ver este ¿Qué es lo que hace? Demuéstrame algo Yo quiero preguntarle Su nombre Y ¿Quién es? Que se presente Hola, ¿qué tal? Está todo Mi nombre es DionixRTX90 Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien Yo soy el prototipo Creado por los integrantes De Sextoa Y mi nombre es DionixRTX90 ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes decir? DionixRTX90 ¿Cómo mueve? Allí yo veo que Pamela está apoyando Un botoncito ¿Cómo mueve los brazos? Ese es el sistema Hidráulico Hidráulico Ok La cual nos basamos Mayormente en las leyes Enfoque en el brazo De Dionix Allí tiene agua En los tubitos Ok Ok Y cuando lo Punchan aquí Mira los dedos Entonces hace que mueva Los dedos Que mueva El bracito Mira que bien Mueve los dedos A tus órdenes Ahí tú lo estás Con Es hidráulico Todo básicamente Con agua Haciendo presión Con las jeringas Entonces tú lo Pones a mover los dedos Y todo lo demás La voz Está ahí En una Eso es Un sistema Perdón Un sistema Rescatado De una antigua bocina La cual pensábamos Que no tenía utilidad Pero O sea Dionix es Es resultado Del reciclaje Esto es reciclaje Podemos darle Un segundo uso A esa antigua bocina Dañada ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hasta dónde quieren llegar Con este proyecto? A conquistar el mundo No, no No, no Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno No, no, no Pero ustedes quieren aprender Más ahora Sobre todo esto Pero mayormente Nuestro fin Con este proyecto Es demostrarle a la juventud Dominicana Que realmente los temas Y las materias Que se dan en un colegio Son importantes Porque a veces como jóvenes Y con este sistema Que no nos motiva Realmente a estudiar Sino que te dice Quédate en tu casa Exacto Queremos motivar a los jóvenes A que ellos vean Que realmente Los conocimientos Que nos dan en la escuela Son importantes Para la vida diaria Y se pueden aplicar Usando la creatividad Usando la investigación Y sobre todo la curiosidad Y el deseo de aprender Podemos con En base a esos conocimientos Usarlos como plataforma Para llegar más lejos Claro Y ustedes lo han demostrado Vamos a despedir ¿Tú querías preguntar? Si nada más rápido Si esto los inspiró A querer seguir adelante Estudiando ingeniería mecatrónica O algo Porque esto es el principio Para hacer prótesis Y mil cosas Esto los inspiró A querer seguir estudiando ¿Alguno de ustedes Del curso ha dicho Me gustaría hacer una carrera En esta línea? ¿O qué quiere ser cada uno? No, realmente Nos interesa aprender Mucho más Acerca de la tecnología Porque vemos Como va avanzando Y como que cada día Se demanda más Que uno tenga Como conocimiento Y el dominio de esto Bueno, enhorabuena chicos Enhorabuena al curso completo Enhorabuena al colegio también Que está apoyando A sus estudiantes Y a ustedes Por su creatividad ¿Había algo Que el robot tenía Para decirle A esta noche María Cela Buenas noches María Cela Mis creadores Y yo Estamos muy contentos Y orgullosos De estar esta noche Con ustedes Mira Muy bien Pero Ustedes lo que querían Era venir a la capital No sé si llegaron A la olimpiada Al concurso Pero llegaron a María Cela Llegaron a la capital Como sea Vamos por las olimpiadas Que son este año Enhorabuena chicos De verdad Gracias Dionix por venir Adiós cariño Bye Dionix Bye Chao Dinos adiós Dionix Dionix Sí, sí Bueno Lo que Dionix Levanta la mano Y dice adiós Nosotros hacemos una pausa Y regresamos Con gran poder de Dios Ese dedo No Dionix Ese no Ya regresamos Ya regresamos